¡Suscríbete! 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 Él quiere que con cada hitmarker que le des al zombie te den puntos para poder gastarlo No, eso tiene la temática de Treyarch Yo en la personal no quiero eso porque no... Algo nuevo, algo que innove, algo totalmente diferente De esas cosas que dijeron déjenselas a Treyarch Espero que Sledgehammer haga otra cosa aparte Y no sea lo mismo No me gustaría que fuera la misma dinámica que Exo Survival Que se te va llenando tu scorestreak Y pues ocupas puntos, por cada puntos, por cada ronda Son 3, 2 puntos Y esos puntos gastan No, prefiero que sea otra temática, no sé, que se les ingenien Pero bueno, espero que no tenga nada de parecido con Treyarch Es lo que yo espero para que pueda innovar un poco ¿Sí? Así que bueno señores, hasta aquí lo que es este gameplay Y pues bueno, les iré trayendo más información sobre este nuevo modo de juego Que supuestamente dicen que van a sacar Eh, ya saben, si son paths puedes comprarte lo que es esta nueva arma Y bueno, probar el nuevo arma Y pues bueno, la Widowmaker Bueno señores, esto sería todo de hoy No sé cuánto duró este video Vamos a ver cuánto duró 5 minutos, yo creo que está bien En fin señores, hasta aquí el gameplay Eh, seguiré trayendo más información Así que ya saben Gracias por ver Bueno, bye